Esta me escucha, le preguntaba, ¿qué va a cambiar para los habitantes de Texas, especialmente para los latinos y para quienes tengan apariencia, un color de piel, una forma de vestir, que una gente decida que le parece que podrían ser indocumentados? Sí, lo que pasa, gracias por la oportunidad de estar en el show. Primeramente, esta es de nuevo una ola anti-inmigrante de parte del gobernador Abbott y republicanos en el estado de Texas. Este tipo de proyecto de ley le da mucha, mucha exceso de autoridad a alimentos policíacos locales para determinar si una persona es en los Estados Unidos legalmente o no. ¿Y quiénes son las personas que van a parar? Son personas que, como yo, yo tengo raíces en México, pero soy orgullosamente nacido en el condado de Harris en Houston, Texas, pero sí tengo raíces en México. Entonces, solo somos nosotros los cuales los policías los van a parar para determinar si yo o miembros de mi familia o residentes del estado de Texas con nombres hispanos o españoles que nos van a preguntar a nosotros si nosotros estamos en el país legalmente o no. También ese oficial nos pueden detenir y esa detención no sabemos cuál es el fin. Y también nos marchan enfrente de un juez, un juez que no tiene entrenamiento federal, porque ya sabemos que estos delitos son, estos temas son al nivel federal, no estatal. Entonces, para nosotros, al marcharnos enfrente de un juez que no tiene entrenamiento federal, para determinar también si me puede quedar en este país o no. ¿Por qué yo, siendo estadounidense, pero raíces en México, tengo que llevar mi pasaporte, mi acta de nacimiento, mi seguro social? Es contra de todo. Precisamente es inconstitucional esta ley. Bueno, usted es abogado, usted nació aquí, su familia viene de México, pero lo destaca, usted es legislador estatal. Si a un policía le da porque Armando Valle va por la calle y le parece sospecha que es indocumentado, lo puede detener. También si una persona viene de otro condado, la pueden devolver a ese condado, penalizan el cruce irregular. Eso seguramente el representante va a las cortes, pero ¿qué le dice usted a quienes están viendo en Texas un estado con una historia muy antigua de presencia de mexicanos y de personas de origen mexicano y de otros latinos y de otros inmigrantes sobre lo que van a enfrentar ahora? Porque por lo general se asume que la mayoría de los policías actúan para ejercer su labor y cumplir con la ley, pero no todos lo hacen. Aquí muchos van a estar vulnerables. Sí, precisamente ese es el temor que yo como representante estatal, pero siendo una persona que es orgullosamente estadounidense, pero con raíces en México. Ese es el temor que yo vivo en el condado de Harris, que viene siendo más de 300 millas de la frontera. Entonces, esta ley no solamente impacta a condados a nivel fronteriza o los condados fronterizos con México. Ya tenemos una frontera de más de 1,200 millas con México, el estado de Texas. Entonces, el estado de Texas es el segundo más poblado estado en toda la nación estadounidense. Entonces, el más de 40 por ciento de la población en el estado de Texas es de habla hispana o viene de raíces de habla hispana. Entonces, yo tengo mucho temor de que si nuestra gente no se cuiden, no están al pendientes de lo que están haciendo o no están poniendo ojo en cómo están manejando ellos. Yo respeto a los policías. Yo tengo familia que son policías, los admiro, pero sinceramente este estado tiene una historia muy trágica entre la población hispana y con los policías. Y esa relación, en vez de mejorarla, en vez de enforzarla, la quieren desesforzar. Entonces, para nosotros es algo que yo tengo mucho temor por parte de nuestra comunidad.